desde luego el día que te compraste el ordenador tenías claro que era para utilizarlo no era para tenerlo metido en una estantería o en un cajón de tu casa simplemente era para utilizarlo pues para conectarte a internet para navegar para ver vídeos para hacer alguna aplicación para automatizar tu vida en fin para lo que tú quieras utilizar el ordenador pero sin lugar a dudas era para utilizarlo el problema de utilizarlo y el problema de conectarte a internet es que expones tu equipo a los amantes de lo ajeno aquellos que por cualquier razón quieran conectarse a tu equipo e intentar pues hacer alguna cosa o incluso sacar la información que en él haya y cómo puedes evitarlo cómo puedes evitar que alguien entre en tu equipo y acceda a tu información lo primero que se me ocurre y lo primero que me pasa por la cabeza es evidentemente pues apagar el ordenador quitarle la batería desconectarlo de todo y meterlo dentro de un cajón o incluso dentro de una caja fuerte para que nadie pueda acceder a él pero claro ahí se pierde precisamente el motivo de que te compraste ese ordenador lo quieres para utilizarlo no para meterlo dentro de una caja entonces cómo puedes protegerlo bueno pues precisamente de esto va el episodio del podcast de hoy te quiero contar algunas pues recomendaciones básicas que seguro que conoces para tener un poco más protegido tu ordenador para que sea un poco más complejo acceder al contenido de tu ordenador para que alguien pueda entrar dentro de él y de lo mismo o de la misma manera que te estoy contando esto en este episodio del podcast en un futuro episodio del podcast te contaré exactamente lo mismo pero algo que está todavía más expuesto a internet que es en tu vps o en tu servidor que está trabajando directamente con internet así que en el episodio de hoy vamos primero con tu equipo a ver qué acciones o qué cosas puedes hacer para mejorar esa seguridad de tu equipo y que sea un pelín solamente un pelín más seguro de lo que es ahora soy Lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 287 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverse una base de datos o cualquier servicio que quieras montar ya sea en una raspberry en un vps en un ordenador que tengas por casa vamos cualquier cosa cualquier cosa donde la quieras montar y cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la encontrarás aquí bueno allá voy vamos directos al turrón que quiero contarte algunas de las cosas algunas de las ideas que a lo mejor pues no se te han ocurrido a lo mejor ya las tienes implementadas y seguramente tú tendrás alguna idea alguna idea bastante mejor de las que yo te pueda ofrecer para mejorar esa seguridad y compartirla con todos de manera que tu equipo al igual que el de todos los demás sea un poquito más seguro y cómo mejorar esa seguridad de tu ordenador en linux o con linux mejor dicho y en este caso más concretamente con ubuntu o con cualquier derivado ubuntu bueno pues como te digo se trata de ir poniendo pues obstáculos exactamente la palabra son obstáculos para que a alguien que quiera acceder a tu ordenador le sea más complicado en este sentido lo primero y evidentemente es el primer paso cuando enciendes el ordenador es el acceso a la BIOS seguramente y te pasará igual que a mí no tienes protegida la BIOS con una contraseña y esto es un error deberías de tenerla protegida y deberías de tenerla protegida porque esto da a pie a que cualquiera pueda cambiar la configuración de la BIOS y a partir de ahí entrar y entre uno de esos cambios además de poner una contraseña a la BIOS también tienes otra cosa que deberías de hacer y es que por lo menos cuando te vas de viaje o cuando tienes tu equipo a exposición de todos los demás o cuando tu equipo está fuera deberías de impedir que alguien pueda utilizar un USB con tu ordenador porque esto da pie a que puedan conectar un live USB tú sabes perfectamente lo que es un live USB una unidad USB donde has instalado Ubuntu o algún derivado de Ubuntu o Linux Mint o en fin cualquier distribución sabes que cuando tienes un live USB y lo pones directamente arrancas con ese live USB si le das permiso a través de la BIOS si por las circunstancias que sean tú lo tienes configurado de manera que el primer paso va a ser entrar en un USB pues ya tienes ahí el problema si lo tienes configurado de otra manera bueno pues las cosas se van complicando y como te digo como te he dicho al principio del podcast no se trata de poner las cosas de manera imposible porque probablemente aun poniéndolas lo más difícil posible alguien pueda acceder se trata de poner pequeñas barreras, pequeños obstáculos así el siguiente obstáculo sería el que te acabo de decir impedir que nadie pueda acceder vía USB lo cierto es que por ejemplo esta medida yo no la tengo implementada porque me parece un poco complejo o un poco más que complejo tedioso cada vez que quiero utilizar el USB tener que habilitarlo y por eso por esta razón no lo tengo habilitado ahora los que sí que debes de habilitar o por lo menos planteártelo es una contraseña en el group ¿qué es el group? el group es el menú este que aparece nada más saltar o nada más continuar con la BIOS es decir el primer paso es proteger la BIOS una vez has pasado la BIOS el siguiente paso sería proteger el group proteger el menú de arranque el que te permite elegir si quieres arrancar con Ubuntu o quieres arrancar con Windows en el caso de que lo tengas instalado o cualquier otra distribución la cuestión es que no solamente puedes elegir cuando puedes o digamos que Ubuntu quieres instalar sino incluso puedes elegir versiones anteriores del kernel en el caso de que las tengas en fin que tienes ahí distintas opciones que te van a permitir o van a permitir a otra persona acceder a tu equipo con lo cual solución ponle una contraseña al group este es el siguiente paso y probablemente sea de los más ¿cómo te digo yo? de los más evidentes a la hora de proteger de proteger tu equipo de poner más trabas lo siguiente esto seguramente lo tengas implementado porque Ubuntu ya por defecto lo trae así que es el tema del cifrado vaya, no tener ahora tu disco duro cifrado es algo completamente inexcusable actualmente la facilidad con que te lo pone Ubuntu para cifrar el equipo para cifrar tu contenido es brutal con lo cual cífralo ponlo cifrado ¿por qué? porque cualquiera que pueda acceder a tu equipo no va a poder acceder a tu directorio a tu home a tu disco duro y no va a poder sacar esa información que tú tienes ahí contenida a menos que evidentemente tengas un papelito encima del ordenador con la contraseña de tu equipo entonces todo lo que te estoy contando no tiene mucho sentido por otro lado lo siguiente son las actualizaciones otra de las cuestiones que seguro haces a menudo es el tema de actualizar tu equipo en el caso de que tuvieras un Windows sabes que esto de las actualizaciones son un verdadero dolor de espalda porque actualizar perdona actualizar Windows actualmente por lo menos en mi caso es un verdadero suplicio se actualiza cuando le da la gana hace absolutamente lo que quiera y no solamente esto sino que por un lado tarda una barbaridad y por otro lado ya me he llevado más de una desagradable sorpresa con pantallazos azules que alguien dijo en un momento determinado que eso no existía que en Windows 10 ya no habían pantallazos azules pues no yo los he vuelto a ver hacía mucho tiempo que no los veía pero los he vuelto a ver la cuestión es que en Ubuntu y en cualquier otra distribución la actualización del sistema es rápida sencilla y sobre todo indolora no te va a costar tanto como lo que estás haciendo en el caso de de Windows y simplemente se trata de tirar una línea de terminal una línea de terminal que te dejo en las notas del podcast ahora también te tengo que decir una cosa la actualización del kernel cuando tengas que actualizar el kernel si es porque te lo recomienda el sistema el propio sistema que actualices el kernel ahí no tengo nada que decirte simplemente actualízalo eso sí te recomiendo además te recomiendo encarecidamente que tengas guardada una versión anterior y esto es así porque a lo mejor con la nueva versión lo que te va a suceder es que algo que funcionaba deja de funcionar vamos lo que se llama una peora si quieres evitar esto si quieres no llevarte ningún sobresalto lo que tienes que tener son versiones anteriores del kernel que las tengas ahí preparadas para que en caso de que tengas cualquier problema puedas recurrir a ellas pero otra cosa es que por ahí encuentres una noticia de que hay una versión del kernel mucho más moderna existen herramientas como uq que es u-k-u-u que te permite actualizar el kernel y poner la última versión del kernel esto te lo desaconsejo de todas todas a menos que tengas algún problema con algún algún elemento de hardware de tu equipo y que quieras probar si el último kernel lo actualiza y consigues que funcione yo no te recomendaría bajo ningún concepto que instalaras un nuevo kernel sobre todo si no ha pasado el test de los desarrolladores o de los que mantienen Ubuntu y esto es así porque te puedes llevar más de una desagradable sorpresa puedes encontrarte con que aquel día en el que tienes que preparar un documento fundamental que tienes que presentar has instalado una nueva versión del kernel y o tu equipo no arranca y esto si que es un verdadero dolor de cabeza así que lo mejor lo que tienes que hacer es por un lado actualizar cuando Ubuntu te diga que tienes que actualizar no adelantarte con las versiones de kernel y por otro lado lo siguiente que tienes que hacer es guardar siempre alguna versión de kernel anterior que sepas que funciona esto en cuenta del tema de las actualizaciones pero no solamente actualizas el kernel sino que también actualizas aplicaciones y en este sentido te tengo que hablar del maldito síndrome de diógenes digital teniendo en cuenta que actualmente los discos duros cada vez son más grandes además con el tema de que son SSD van mucho más rápidos da lo mismo que tengas un tera que dos teras aquello es una verdadera bala no hay ningún problema pues tenemos el maldito síndrome de diógenes digital tenemos la costumbre de instalar instalar descargar traer y cada vez nuestro disco duro se va llenando recuerdo aquella vez que alguien dijo que con 50 megas vas a tener para toda la vida y hoy tienes un tera y prácticamente lo tienes a mitad bueno pues sí nos encargamos de rellenarlo todo somos unos verdaderos artistas a la hora de rellenar nuestros equipos así que te voy a dar una recomendación y es que aplicación que no utilices desinstalala y por dos razones fundamentales la primera razón es precisamente por lo que te acabo de decir ahora mismo es decir si esa aplicación no está instalada no la tienes que actualizar con lo cual las actualizaciones serán todavía más rápidas pero esto simplemente es una razón por relativamente de relativo poco peso la importante es que cuantas más aplicaciones tienes más posibilidades de que existe una vulnerabilidad en el sentido de que una aplicación es susceptible de tener una vulnerabilidad dos de dos tres de tres y cuantas más aplicaciones más posibilidades de vulnerabilidad vas a tener con lo cual haciendo el recorrido inverso pues lo tienes ahí encima de la mesa simplemente lo que tienes que hacer es desinstalar todo aquello que no tienes porque yo me he encontrado que tengo aplicaciones varias aplicaciones para hacer exactamente lo mismo varias aplicaciones para ver vídeo varias aplicaciones para conectarme a internet tengo Firefox tengo Chrome por si Firefox en algún momento no funciona en fin que tienes muchas cosas repetidas y que realmente pues no utilizas o utilizas de manera muy puntual si hay algo que lo utilizas de manera puntual la recomendación es lo instalas lo utilizas y lo desinstalas y te dejas siempre Firefox funcionando que Firefox funciona perfectamente y además tal y como lo han dejado últimamente lo han dejado vamos limpito y bonito lo siguiente aparte del síndrome de diógenes digital son los servicios y puertos y es que es muy probable que tu equipo si lo utilizas para desarrollo además de tener pues las cosas habituales que tengas pues has dicho bueno pues ya que me pongo voy a tener un Apache voy a tener un MariaDB y voy a tener un PHP instalado para hacer todos mis desarrollos y los voy a hacer ahí en línea ¿qué pasa? pues que cuando levantas tu Apache pues tienes algunos servicios funcionando vaya concretamente el servicio de Apache si tienes un MariaDB pues vas a tener un MariaDB si tienes en fin todo lo que tengas ¿qué es esto? pues al final son entradas un MariaDB pues abre un puerto un Apache abre otros puertos que necesitas tener abiertos esos puertos son susceptibles de que alguien intente acceder por ellos hacerte alguna gamberrada y no solamente esto sino que además mientras estén funcionando y tal y como te acabo de decir anteriormente el problema que tienes es que pues son susceptibles de vulnerabilidades tienes que actualizarlos con lo cual recomendación si no estás utilizando estas herramientas si no estás utilizando los servicios o bien los tumbas o bien los inhabilitas y los habilitas solamente cuando los necesites o bien simplemente lo instalas o lo desinstalas tal y como te lo he dicho anteriormente pero claro en este punto llegados a este punto a lo mejor la solución es otra y es otra bastante mejor y es simplemente utilizar Docker o Podman cualquiera de estas dos herramientas te va a dar exactamente lo que necesitas vas a poder levantar los servicios vas a levantar los contenedores cuando quieras hacer tus desarrollos cuando quieras probar lo que tú quieras probar y cuando no lo quieres cuando no lo necesitas cuando no es necesario o no vas a desarrollar simplemente pues tumbas el contenedor y a correr y así seguro que tu equipo es mucho más seguro y más contenido que de otra manera nunca mejor dicho en el sentido de que estás trabajando con contenedores con lo cual lo que pasa en el contenedor se queda en el contenedor y más con Podman donde no vas a adquirir derechos de administrador por otro lado y era imprescindible llegar a este punto están las malditas contraseñas pues sí este es otro de los problemas con el cual nos enfrentamos evidentemente parto de que tú tienes puesta una contraseña en tu equipo es decir que nadie puede entrar a tu equipo de manera libremente que no tienes configurado Ubuntu para entrar sin contraseña para entrar directamente no tienes que entrar y poner tu contraseña espero que sea así y si no cámbialo inmediatamente al final una contraseña tampoco es nada del otro mundo o sí porque conforme van pasando los tiempos vas leyendo cada vez las contraseñas o se hacen más complicadas según te dicen unos que tienes que utilizar palabras con números letras con signos extraños y otros que te dicen pues frases muy largas donde en fin que sean varias palabras cada uno te dice una cosa pero sea lo que sea tienes que recordarlo y en este sentido no solamente te dicen esto sino que además pues tienes que cambiar esa contraseña de forma habitual a lo mejor una vez al mes o cada dos meses y no solamente tienes que cambiarla una vez al mes o cada dos meses también deberías básicamente no poner la misma que pusiste la última vez o la penúltima vez o la antepenúltima vez bueno que sepas que todo esto lo puedes configurar todo esto es configurable en Ubuntu simplemente tienes que utilizar las herramientas adecuadas para que por un lado no te permita utilizar contraseñas débiles o sea que utilices contraseñas que sean relativamente complejas esto Ubuntu te puede forzar a que lo hagas también te puede forzar a que cambies la contraseña pues de una manera relativamente frecuente y por supuesto y esto ya te lo he dicho anteriormente es imprescindible que utilices contraseña para entrar a tu equipo otra cuestión el administrador root root es un verdadero peligro pero no solamente para ti porque alguien entre a tu equipo sino simplemente tú porque vaya a quien no se le ha ido el dedo y yo soy el primero en alguna ocasión y ha borrado algo que no debería de borrar ha hecho un rm menos rf asterisco bueno pues esto es un problema si estás con tu equipo si estás con tu usuario pues tu usuario tendrá limitados derechos para borrar determinadas carpetas o no borrarlas pero con el administrador con root con root puedes hacer casi cualquier cosa en este sentido mi recomendación y la recomendación de cualquiera que leas por ahí es que utilices sudo que para eso está con sudo vas a evitar muchos de estos problemas porque únicamente vas a ganar derechos de administrador utilizando sudo en aquellos momentos puntuales pero no solamente esto sino que además si configuras sudo de manera adecuada lo que puedes hacer es que cada vez que alguien se conecte a tu equipo o cada vez que entre alguien en tu equipo y utilice sudo pues te mande una contraseña también te tengo que decir que sudo está para lo que está quiero decir y en esto hay se me ha olvidado decir la gracia que tenía pensada desde el principio y es que cuando yo uso sudo sudo esto es una tontería pero además está puesta en las notas del podcast por si acaso se te olvida a ti bueno la cuestión es que hay que utilizar sudo hay que utilizar o hay que ganar derechos de administrador cuando lo necesitas por ejemplo para borrar el contenido de tu papelera o para borrar tu contenido de algún archivo o de algún directorio no tiene ningún sentido que ganes derechos de administrador solo tienes que utilizar o tienes que ganar derechos de administrador en aquellos sitios o con aquellos archivos donde tú no puedes borrar porque no tienes derechos sobre ellos pero si tienes derechos sobre ellos olvídate de utilizar sudo ni se te ocurre utilizar sudo es un verdadero peligro te puedes llevar más de una sorpresa luego por otro lado y remitiéndome a lo que te he contado anteriormente de que deshabilites los servicios igualmente te digo que deshabilites aquellos periféricos aquellas conexiones que no vas a utilizar si tu equipo tienes la suerte de que tenga Firewire o que tenga otros servicios como Thunderbolt o cualquier otro hardware que te permite otras conexiones y son servicios o sea son conexiones que tú no utilizas nunca deshabilítalas para que las tienes habilitadas o para que las quieres tener habilitadas si no las utilizas nunca simplemente van a servir para que alguien se pueda conectar por ahí para hacer cualquier cosa y aparte de esto aparte de esto también te tengo que hablar de otra herramienta una herramienta como es AppArmor que profundizaré en el siguiente podcast que te permite restringir el uso de los recursos del sistema utilizando AppArmor puedes decir que aplicaciones pueden hacer que cosas o que accesos o que recursos pueden consumir de todas maneras con este paquete sencillo de reglas de sencillas reglas que vaya seguro que tienes presente y que prácticamente las tendrás todas incorporadas en tu equipo pues ya tienes suficiente para que por lo menos esté protegido que en caso de que tu equipo por las circunstancias que sean caigan en manos de otra persona pues nadie pueda acceder a tu contenido nadie pueda acceder a tus cuentas en el caso de que las tengas dentro a tu documentación en fin todo eso estará relativamente protegido en tanto en cuanto pues con unos sencillos pasos como es los que te acabo de decir proteger la BIOS con contraseña proteger el grupo con contraseña proteger tu equipo con contraseña al final todo se resume un poco en el tema de la contraseña y en este sentido para el servidor va a ser exactamente lo mismo pero con algunos pasos adicionales algunos pasos adicionales porque tu equipo tu ordenador tu servidor en ese caso donde está es en internet en la jungla y al final allí hay mucho logo así que hay que tenerlo bien protegidito en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo esta valoración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último como te he dicho siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ir con Linux y sobre todo protegiendo tu equipo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!